¡Ay, quédate, quédate, quédate! ¡Oh! ¡A muero! ¡No! ¡No! ¡Cálmate, cálmate! ¡No mames! ¡Soy un puto proazo, güey! ¡Mira esto, güey! Muy buenas semanas, Cácaramelo y estamos en Rainbow Six Age Hoy vamos a reaccionar a el Death. En este caso, jugó... Bueno, me han dicho, ¿vale? Porque esto es gracias a vosotros que me he enterado. Yo sabía que el Death jugó hace mucho tiempo, pero me habéis estado comentando que el Death ha jugado hace relativamente poco en directo, ¿vale? No voy a reaccionar a ninguno de sus directos, la verdad es que porque, bueno, porque es un directo y es algo más tal, pero sí que voy a reaccionar a algún que otro vídeo suyo, ¿vale? En este caso de Rainbow Six Age porque tendrá algo más de edición y, bueno, pues habrá sacado como mejores momentos o lo que sea, ¿vale? Así que nada, antes de empezar con eso, deciros que justamente ayer, bueno, no sé cuándo veréis este vídeo, pero bueno justamente ayer día... Bueno, como está viendo por aquí, publiqué este videíto, que la verdad es que a mí me va a gustar Bueno, me ha gustado bastante, de hecho, creo que me ha hecho más ilusión a mí que a todos vosotros, la verdad y te digo, no porque nos ha hecho esta ilusión, sino porque en este caso me pongo a escuchar este tipo de música, ¿vale? O esta, literalmente, esta lista de reproducción durante toda la mañana, ¿vale? Todos los días, desde que la sacaron, me pongo a escucharla, ¿vale? Así que he dicho, tío, os pregunté ayer en una encuesta de que si queréis que lo hiciera para vosotros, porque encima es súper chilling, ¿vale? Tú te pones esto así pones esto así, ea, así, a descansar de chilling mientras bajo cuando me estaba haciendo cosillas que de hecho, no sé, lo hice por eso, ¿vale? De hecho, me he estado dando cuenta que la tenía puesta y he dicho, digo, pues mira, pues ya lo digo de paso, pero bueno, dicho ya todo esto, lo he llamado musical of fire de Rainbow Six Siege para relajarse la verdad, vamos a ir ya directamente con el de ad, así que, mi gente, un placer y ahora sí que sí, vamos, eso, voy a quitar la musiquita de aquí, así que, fuera aquí, perro vamos a ver justamente todo esto así que, mijo, uy, se ve en negro vale, ahora sí, vamos a ver cómo no jugar Rainbow Six Siege, en este caso es de, como estáis viendo, una partida que bueno, ya hace bastante tiempo, pero en fin pero todo, os gustó mucho el que hice de lo mato, les gustó mucho el vídeo el razonado que hice de Alexby, ¿vale? porque de hecho me estuvisteis comentando muchísimas cositas, con quién habéis empezado vosotros a jugar y tal y cómo se veía esto, tú por cierto, sí, antiguamente se veía antiguamente se veía mejor el juego ¿vale? pero era más incómodo para jugarlo ¿vale? porque era tan tan realista por así decirlo, muy realista que era un poco hasta, joder imaginaros los spunkle que se hacía que se veía todo súper claro fuera pero bueno, vamos a ver al Death a ver cómo jugaba ¿qué le he dicho? compartanle perro es súper característica la voz de Death, ¿verdad? me has hecho la risa de Death perdón, compañero pero pues así es la vida a veces que caprichosa ábreme hostias, el menú no me acordaba pero si es del año no mames al menos al menos no te llamas Pascual, güey hostias recuerdo esto pero de los primeros años, ¿eh? de hecho y perdona que no estoy dejando el Death lo siento mucho, la verdad perdona que no estoy dejando hablar pero es que estoy un poco flipando esto fue antes de que hubiera temporadas como tal, ¿no, gente? creo que sí ¿cómo hablo aquí en el juego? o esta era de los Navi Seals esta era la de Duskline la segunda temporada creo que sí ah, mira cómo encontraba tú claro, aquí podías ver contra quien te encontraba y podías incluso cancelarla si no recuerdo mal me subo un poco más de volumen Son subs, son subs Protegen los subs Protegen los subs, por favor Mira, mira, el core y el sideral están mamándose la verga ya, ve Oh, mira, puedes romper la pared o todo Lo ha visto Ya me mataron Qué pedo, güey Nomás me quería asomar para ver qué tan bonito estaba la... Qué poca vergüenza, gente Qué poca vergüenza Aquí el pobre solo quería asomarse a la ventana para ver qué tal estaba Yo sigo a sideral ¿Dónde está sideral, güey? Güey, vamos a seguir a sideral, güey Ah, claro, es que era el recluta, era el nivel cero Efectivamente, es su primera partida, eh Lo mata, lo mata, lo mata Cuidado, güey Por lo menos no ha muerto de una Mira el muro, eh, qué guapo, tío Double kill A ver si el de este vídeo, que no lo creo, la verdad No le va a gustar porque es en plan, joder, es como él jugaba hace cinco años, ¿sabes? Yo diría que ahora juega mucho, mucho mejor, la verdad ¿Te imaginas que no juega exactamente igual? Vale, ya me callo, lo siento, Dev Lo siento La he tirado más para la costa Vale, me callo, Dev, lo siento Ya me callo, tío ¿A qué se lo hace? Que guapa la arma esta La MP5K ¿Qué pedo? ¿A quién? ¿Por qué me pegas, pendejo? Que rencoroso, eh ¡Hala, las ventanas estas! No me acordaba, tú Te pasaste de lanza ¿Qué pedo? Este guay, qué pedo Está colgando ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hola, compañero Soy Spiderman ¿Qué pedo? ¡Hala, verga! Estás flipando, eh No güey coming, tú Mateo uno, mateo uno, mateo uno, compañero No güey coming, no güey home, ¿cómo se llama película? No güey home, ¿no? No güey home Estás viendo que está abierto acá, estúpido ¿Cómo revivo? Como lo revivo, dice el vato ¡Hala, hala, hala! ¡Oh, verga, verga, verga! Pensé que era enemigo, güey Espérame, espérame, espérame ¡Revíveme, revíveme! La que la han pegado ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Uy, va! ¡Huevo, Sideral! ¡Sí, sí, sí! ¡Mátalo, mátalo, Sideral! ¡Mátalo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Pues bastante lo está haciendo, eh Anda que le da info, ¿sabe? ¡Huey, güey, recupera! ¡Oh, wow! ¡Sí, sí, sí, güey! ¡Sideral, ayúdame! ¡Ayúdame, Sideral! La madre que lo parió Eres una mierda, Sideral Literalmente ¡Hashtack, Sideral, el mierda, güey! ¡Hashtack! Tío, la madre que lo parió el death Pero, cabrón Le está disparando por todos lados al doc Te digo una cosa No vea la de balas que ha tanqueado el doc Tú, madre mía, que le han pegado, pobrecito Y todavía estaba el death ¡Cabrón, sáblame! ¡Pero, sáblame! ¡No sé qué, sáblame! Y el otro pegando sin tiros con todo el mundo, tío Ah, ha hecho muy bien, naturalmente ¡Sideral, el mierda, güey! Pobrecito, Sideral, el mierda, no ¡Te la amamos, güey! ¡Te la amamos, te la amamos, güey! Es como un malo, bato ¡Ah, que lo mata! ¡Era este pendejo a su equipo, pues! ¡Hue! ¡No, mames! ¡El propio equipo, güey! ¡Matele, mi propio equipo! ¡Madre mía, se ha enterado, tío! ¡Aquí me enfadó! ¡Mierda, güey! Y no le da la bala Le están disparando y se entera, madre mía ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, quédate, quédate, quédate! ¡Oh! ¡Ah, guapo! ¡No! ¡No! ¡Cálmate, cálmate! ¡No, mames! ¡Soy un puto proazo, güey! ¡Mira esto, güey! ¡Ah! ¡Ya se acaba, no, no! ¡Ya! ¡Ya se ha acabado! ¡Eso es lo mismo, no! ¡Los que vinieron desde el principio! ¡Joder, me ha gustado mucho, tío! ¡Yo quiero ver otro! ¡Ay, yo quiero ver otro! ¡Joder, se me ha sido súper corto! ¿Tiene más vídeos después de este? Gente, he encontrado otro desde ese mismo año De hecho, lo grabó pocas semanas después O al menos lo publicó semanas después, así que... Oye, ¿qué opinan de la youtuber secuestrada Marina Joyce? A mí, a nivel 3 Ah, esto de lo de Marina Joyce, madre mía Ya hablamos de eso, sí Cállate Ok, perdón ¿Ya se te olvidó? Que ya hablamos de eso en un stream pasado Ah, no Pero me podrías dar tu opinión acerca de la youtuber secuestrada Marina Joyce ¿Qué cantidad es eso, eh? Gente, qué fuerte, tío Yo cuando la vi... Y hace tanto fue, hace 5 años What the fuck? Dímelo ¿Cuál es tu opinión acerca de la youtuber secuestrada Marina Joyce? Para mí que es pura paja y marihuana Oye, Sideral ¿Cuál es tu opinión acerca de la youtuber secuestrada Marina Joyce? ¿Ha preguntado a todo el mundo? Ha preguntado a todo el mundo Oye, corre ¿Cuál es tu opinión acerca de la youtuber secuestrada Marina Joyce? Me voy a hacer un cato malazo en la cabeza Eso para vídeo, ¿no? Dice eso y luego ya... Bueno, a ver, te voy a decir A ver la intro, claro Que la intro de hace 5 años No me jodas, ¿sabes? Joder, yo soy tu amigo, ¿eh? Soy tu amigo fiel No, no Madre mía, escopetazo Como si lanzaba lento la secadora tú Hasta me volví gringo Las voces que pega Yo no sé si será ahora así También pegando voces Yo creo que no, la verdad Tal vez sepa que el micro Hace mucho Bueno, bueno Mejores momentos con música y todo, ¿eh? Es que claro Como él es latino Él es... Bueno, él creo que está viviendo en América, ¿verdad? Buena cosa, ¿qué pasó? No sé, no sé cuánto Pero bueno, el horario es eso Es latinoamericano Entonces no... Es inviable O sea, cuando él hace directo Yo estoy durmiendo ¿Cómo que amo a Camano? ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de cosa sexual? Es verdad Es verdad El reyense sigue habiendo así No me acuerdo O sí que ahora siempre es el calvo No me acuerdo No se levanta del suelo, ¿eh? ¿Cómo me tiro el piso? Y la vez que se le pasan, chiquillo Ganar no ganaron ninguna ¡Hala! Mira qué guapo Como se veía, tú Toda la sangre Mira la pared Qué pasada, tío Es guapo ¿Lo ha tirado? No, no A ver Ha sido culpa de los dos, la verdad Que están los dos ahí Pero cómo se veía guapo Este va a decir Digo el Spiderman Es gracioso el Death Es gracioso Pero más que nada Porque su risa es muy contagiosa Entonces te da muy buena vibra Vale, perdona Proteja a Marina Proteja a Marina, proteja a Marina, bro Yo la protejo a la madre Tiene esa core, güey O sea Ustedes se la pasan aquí Jugando a esta mierda, güey Se la viven jugando a esta mierda, güey Calla, tima de tu puta madre Ya, perdimos a la verga Maté a la puta de Marina Joyce A la verga A la Marina, ¿cómo está? Una equipadita ¿Qué onda? Güey, este vato Si es violador, güey ¿Qué onda? Tienes que meterte en el papel, bro A ver, hay cosas que hoy en día No se podrían hacer Incluso decir, eh Te lo digo A ver, y no me refiero en el juego, eh A ver, ya me entenderéis Vaya Por temas políticas de YouTube Políticas de la vida Se la han cargado, tú A ver, en los otros Ah, ¿estás jugando personalizada? Creo que sí ¿Te imaginas, güey? Que en la vida real pasara así, güey Que llegara a rescatarte Y todos felices No mames, me van a rescatar Y pum, a la verga Un disparo viene en la jeta, güey Mira la explosión Cuidado, cuidado, cuidado Era el Colombo, güey Se mete como si nada, güey Este vato, güey Como vive en Colombia, güey Y esos vatos sí saben Desde mexicano, ¿verdad, gente? Pero no vive en México Vive en Los Ángeles No sé Yo sé que vive en América Bueno, América, obviamente, claro Pero en... No, 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 no En América del Norte ¿Sabes? Pero no sé por qué Por algo que pasó Pero no lo recuerdo O sea, no estoy mentirado de eso ¡Métete, Core! ¡Ándale! ¡Core, métete! ¡Corecito, eh! ¡Core, me da penita! La voz es que le pega La voz es que le pega Por elcito ¡Hala! ¡Anda! ¿Se ha acabado? Joder, que poco duran los vídeos Dez, compañeros Bueno, gente Sería un gustazo Y no es coña que hiciera Es que, claro, si estás jugando y tal ¿Vale? Si creo que Bueno, me habéis dicho vosotros que sí Que estás jugando hace relativamente poco AR6 Estaría muy chulo que lo subiera al canal Pero bueno, entiendo que ya no quiera subirlo O lo que sea Pero bueno De vez en cuando sé que ha jugado Porque lo está viendo Pero, a ver Hace mucho, ¿vale? Cuando lo vi Pero bueno, que sé que lo juega y tal Pero bueno, gente Espero que haya gustado muchísimo este videíto Si queréis darle un buen like Pues se lo dais, ¿vale? Tendréis abajo el canal del Death Pero bueno ¿Quién no conoce al Death de un día? You know Así que nada Un placer Nos vemos en el siguiente videíto Con más y mejor Qué grande el Death Tú cómo se ríe Y cómo le pone a todo el mundo nervioso Y luego ¡Cállate! Vale, amigo Me callo, tranquilos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!